Mi nombre es Narda Pumarada, para mí es importante cantar en el Ludo Fónico por el hecho de ser parte de un espectáculo que comparte diácticamente lo que hay detrás del mundo musical y lo que usualmente ven y poder de esta manera incentivar lo que es la cultura musical. Entonces un fuerte aplauso para Narda Pumarada. Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? ¿Nerviosa? Un poquito. Un poquito. Manten por acá. ¿Cuánto? ¿Viste la computatoria? ¿Lo mandaste al toque? ¿Lo pensaste? O sea, al toque la mandé y ya pues desde ahí estuve nerviosa. Hasta bien quedó. Pero llegó, así como llegó el video, llegaron cientos de videos y dije voy a ser tú solo solista. Es imposible. O sea, la cantidad de voces increíbles era imposible hacerlo solo uno. Así que te escogí a cuatro. Entonces llegó el siguiente video. Mi nombre es Nicole, tengo 16 años y me encantaría estar en el concierto de Ludo Fónico porque adoro cantar, amo la música, me voy a dedicar a esto y sería una gran experiencia compartir con grandes músicos. Espero que les guste mi versión de Rockstar. Entonces un fuerte aplauso para Nicole, la hermosa. La hermosa. ¿Vamos, Nicole? ¿La hermosa? Con frío. Con frío. Vete por acá. De pronto llega otro video. Y es el siguiente. ¿Qué tal? Mi nombre es Mauricio Soto. Y para mí Ludo Fónico es una gran oportunidad para mostrarme como artista. Y para explorar nuevos generos musicales. Entonces un aplauso para Mauricio Soto. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Todo bien? Excelente. Sí. Muy contento de estar aquí. Imagínate, vamos a hacer el coro de Ludo Fónico, escuchando el coro de Ludo Fónico, bueno, espectacular. Y finalmente el siguiente video. Hola Lucho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Waldo Neves Lezameta. Y ¿por qué para mí sería importante cantar con Ludo Fónico? Porque siento que ustedes, así como yo, sienten la música como una extensión de su alma aquí en la tierra. Y en honor a eso, y por respeto a eso, me encantaría compartir el escenario con ustedes. Y por supuesto representando al Perú. ¡Un aplauso para Waldo Neves! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos Waldo? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Nervioso? Nervioso, pero creo que el público nos anima mucho. El público está arriba. Y además chicos, ustedes van a tener un coro de lujo que es el coro de Ludo Fónico. Y ustedes van a tener unos artistas de lujo que han salido justamente de estas sorpresas que uno descubre en la música. Entonces, ¿estamos listos, sí o no? ¡Sí! ¡Vamos con Roxanne! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! Nicola Rosa, Mauricio Soto, Narda Pumarara, Waldo Neves, ¡un aplauso a Marta Carayano! ¡Qué increíble! ¡Qué lindo! Además, qué maravilla, porque así como los músicos nos sacamos el lomo con esto, nos dedicamos, entregamos alma, miel y corazón a hacer nuestros proyectos, a practicar, a todo eso, hay también una responsabilidad de ustedes, y les voy a decir por qué. Porque los que hacemos proyectos propios, los que estamos en el mundo de la música, nosotros ya sabemos que nos va a pasar en la rada, eso ya lo sabemos. Sin embargo, nosotros seguimos luchando y seguimos trabajando, y es, creo yo, responsabilidad de los peruanos saber qué está pasando con la música en el Perú. Es increíble que haya voces maravillosas como ellos, y hay miles más, y hay miles de guitarristas y de pianistas y de compositores que están haciendo cosas alucinantes, y están ahí. Búsquenos en YouTube, búsquenos en Facebook, están las redes, ese es el espacio ahora para nosotros mostrar nuestros trabajos, y por favor, acuérdense bien, Nicola Rosa, Mauricio Soto, Narda Pumarada, igual lo deves, los buscan en Facebook, se van a caer de espaldas con lo que hacen, y un fuerte aplauso para ellos, ¡una vez más! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Vamos fuerte, vamos! ¡Vamos fuerte!